Bueno, a mí las camisas me encantan, tengo un montón, siempre me han gustado mucho ¿Y en qué me fijo para comprarlas? Pues bueno, a veces las compro lisas, con rayas, estampadas A veces son más anchas, otras veces más estrechas Bueno, en verdad es que tengo una gran colección, pero que ahora después os la voy a enseñar Pero lo que tengo claro es que depende de cómo sea la camisa, me la voy a poner de una manera u otra Por ejemplo, en este caso, esta que llevo, que es de Zara, de hace creo que ya dos años Siempre me la pongo abotonada ¿Por qué? Porque precisamente este trocito de aquí, esta línea blanca que lleva Si la pones abierta, no queda igual, no luce igual Entonces, fijaros la diferencia Si la dejo abierta, no tiene nada que ver En cambio, cerrada, queda mucho más, bueno, más original, ¿no? Al llevar este filo blanco Dependiendo de la camisa, si es muy ajustadita Me gusta más llevarla con el cuello abrochado También es porque yo suelo llevar el pelo corto Entonces, cuando llevas el pelo corto, si te queda mejor llevando aquí los hombros al aire sin nada Queda mucho mejor, a mi parecer, que os pongáis las camisas así abrochadas Con el pelito corto O incluso cuando lo he llevado más largo, que a veces lo llevo por aquí Pues cuando llevo la camisa abrochada hasta aquí Siempre me gusta llevarlo recogido Porque creo que queda bien si tapas toda la piel Despejar esta zona de la barbilla y del lateral del cuello Entonces, a mi me gusta mucho cuando son camisas un poco ajustadas Llevarlas así ¡Suscríbete al canal! Ahora toca el turno de las camisas más anchas En este caso siempre me las pongo desabrochadas Porque si os fijáis y las abrocháis Queda un poco... Bueno, a veces o alguna vez lo he hecho Pero a mi normalmente, si la camisa es ancha, me gusta llevarlas ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y las camisas que he elegido Y la manera de ponérmelas Si es así, dadle a me gusta Podéis compartir con vuestros amigos Y no olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritos Aquí abajo en el botón rojo Y nada, nos vemos el martes que viene Besos para todos ¡Madre mía! Aunque cada martes hubo uno, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!